Twins Culiacán presenta Hierro a la verde Retumba el cuerno de chivo Cuando recuerda a su hermano Rafa ya le reen el viento Cuando se encuentra enfiestado Y sacude la del once Al ruido del centenario Le dicen el güero lobo Los jefes del alto mando El uno es la clave de oro En los números del radio Es del equipo de apoyo Del señor Joaquín el Chapo En un comando de trocas Se pasea en la cruz de Lota A porradas de blindaje Y pistoleros de escorta Para ayunarse en la militar De las que querrás te atuna Soy un hombre de palabra Por eso sigo avanzando Me he levantado de abajo Ahora yo soy el que mando No me gusta hablarte más Si no hay arreglo hay balazo Oiga señor licenciado Cuente conmigo Cuente conmigo y mis hombres Lo mismo va para el cuate Para el junior también Para el doce Y para los que traen la duda El dos tres es de mi sangre Falciadita y con la banda Tóquenme la de mi hermano Háganse que traigo el cuerno Voy a darle un calonazo Y quiero que la repitan Con el norteño tocando Oh, 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 oh Oh, 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 oh